Hola amigos del taller de corte y corrección, estoy con Lautaro Molendi, junto con Lautaro laburando por primera vez el estilo de la Vesta de Proteo. Este es justamente el día en que cumple 18 años, así que así está haciendo Lautaro, ya es mayor de edad, no me puede dar gola directamente, el tipo agarra y puede hacer a que se le cante, pero mientras tanto vamos a seguir aprendiendo a trabajar el estilo. El cuento ya está aprobado, es muy pero muy bueno, bien placrastiano, y bueno, tiene el pígado de Jorge Luis Borges, ustedes lo van a ir leyéndolo a medida que trabajamos, no sé cuántos programas durará esta corrección, pero empezamos hoy con el primero. Bueno, arranca el cuento, dice, ¿está volviendo aquello tío? Acá, si yo digo, está volviendo aquello tío, pregunté, esto es bárbaro, porque ya ahí Lautaro ya tiene la primera persona instalada, directamente. No es lo mismo, ¿está volviendo aquello tío? Si yo esto no lo pongo, va a quedar, preguntó fulano, vaya a ser quien lo preguntó. Pero acá ya establece Lautaro una primera persona, acá hay una especie de hiperbatón, ¿está volviendo aquello tío? Nosotros conocemos el cuento, sabemos que aquello no es una enfermedad, ¿no? Entonces es un ser, un ente, después vamos a ver que el pibe mucho no se la cree, pero lo más conveniente es poner esto acá adelante. ¿Aquello está volviendo tío? Pregunté. ¿Ven? Quiere decir que hay una sutileza, ¿no? Entre, ¿está volviendo aquello? ¿Qué te agarra? ¿La chiripiorca? ¿Te está volviendo la chiripiorca? ¿Viste? Así. O, ¿aquello está volviendo? Bueno, como siempre la coma de vocativo, ya venía en el paquete, la gente del T6 está bien entrenada, y no es que aquello está volviendo tío, como diciéndose esta bestia de proteo, proteo del ser cambiante, se convirtió en un tío. ¿Ven? Una pequeña coma cambia todo, ¿no? ¿Aquello está volviendo tío? Pregunté. Siento que no se está observando, dijo casi en un susurro. Yo creo que escribo la palabra casi, miren lo que pasa. Supóngase que la escribí, páfate, me da un avisito. Casi, casi nunca se usa. O mejor dicho, se usa mucho, pero nosotros la tenemos en nuestra lista porque siempre, en el 90% de los casos, y sí, estaba casi embarazada. Siento que no está... ¿Te gustó esta? Sí, está bien. Siento que nos está observando, dijo en un susurro. Ahí está. Siento que se acerca hambriento. Bueno, acá se cortó algo, por lo tanto, cortamos nosotros también. Siento que nos está observando, dijo en un susurro. Siento que se acerca hambriento. Llevaba todo un mes viviendo en esa puta y la cabaña con el tío, y desde los primeros días fui descubriendo. Profundizamos un poco más en el espacio activo. Llevaba todo un mes viviendo en esa puta y la cabaña con el tío, y desde los primeros días fui descubriendo, con un temor creciente, que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Excelente. Nada que cambiar. Una pequeña observación nomás. Fíjense lo calamitoso que hubiese sido si el tío de Lautaro agarra y pone... Yo llevaba, yo llevaba, yo llevaba, yo llevaba el yo-yo lloriqueando. Eso es sumamente cacofónico. Pero como Lautaro ya instaló la primera persona en el pregunte, ya estábamos diciendo que no es Carlito o aquello. Llevaba todo un mes viviendo en esa puta y la cabaña con el tío, y desde los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Ellos viajaban por Europa, visitando la otra parte de la familia, por lo que no tenían muchas opciones de compañía. Por lo que yo, no el tío. Acá sí tenemos que meter el pronombre. Bien. El tío o mis difuntos abuelos. ¿Cómo es eso? Se quedaba... ¿Por qué? Se iba a vivir a la bóveda. Era un poco de ironía, porque uno va a pensar en los abuelos, si el tipo está medio paranoico, para aclarar que no está... Pero esto es en el caso de que se lo pregunten al pibio. Y no tenés a tus abuelos adentro del cuento, no que sea el lector. Vamos a ver qué se puede hacer. Bien. Ellos viajaban por Europa, visitando la otra parte de la familia. Bueno, Europa es muy, pero muy grande. Fíjense, la octavio de ustedes, la secuencia. Supónganse que le vas a pedir uno estar laburando en oficina, supongamos en el caso que estés laburando en oficina, y vas a decir al jefe, jefe, ¿me da 15 de vacaciones? ¡Támate la! Te va a decir, ¿no es cierto? Bueno. O, en el mejor de los casos, te va a preguntar para qué. Pero si vos vas y le decís, jefe, ¿me da 15 de vacaciones para viajar? Más mejor. ¿Me da 15 de vacaciones para viajar al exterior? Más mejor. ¿Me da 15 de vacaciones para viajar a Europa? Más mejor todavía. ¿Me da 15 de vacaciones que quiero hacer un viaje por Francia, Italia, España? ¿Qué le parece? Entonces, cada vez vas precisando más, y es mucho más de lo símil. Vos podés decir, ellos viajaban, pero vos le agregaste a Europa. Ahora, lo conveniente sería agarrar y marcar un país, porque Europa es muy grande. ¿Ves? Entonces, ellos viajaban, pongámosle, por Francia. Ellos viajaban por Francia, visitando a la otra parte de la familia. Bueno, entonces acá le podés mandar... Ellos viajaban por Francia, visitando a otra parte de la familia. Bueno, como es una gente que vive en una familia, podemos mandarle... ¿Qué es lo primero que aparece cuando aparece Francia? Lo primero que aparece en Francia, cuando me dicen Francia, bueno, yo pienso en Chambéry. Ah, te agarré ahí, ¿no? ¿Qué es Chambéry? Chambéry es un pequeño poblado en donde está la fábrica de Opinel. ¿Eh? Nuestro cuchillo favorito y aledaño. Este, Opinel anda por ahí. Entonces yo pienso en Chambéry y vos lo pongo. Por ejemplo, ¿ves? Ellos viajaban por Chambéry en Francia, visitando a la parte francesa de la familia. ¿Qué me contás? Mucho mejor. Ahí está. Ellos viajaban por Chambéry, visitando a la parte francesa de la familia. Ahí está. Entonces vamos a ver, tengo una duda, ¿cómo hacemos? No, no nos quedamos con la duda. Vamos, derecho viejo, Chambéry, Chambéry. Vamos a poner acá imágenes. Chambéry. Francia, qué ver. Ahí lo tienen, mirá. Mirá qué hermoso. Es la capital histórica de Saboya, ¿eh? Acá lo tenemos. Por eso, vos fíjate que cuando uno hace el golpe del saboyano, lo voy a mostrar en un programa, en el otro canal, Encuentro Cuchillero. El golpe del saboyano se lo llama tradicionalmente, calculen ustedes que tenemos la fábrica de 1890, de Opinel. Así que ya está, es una tradición. Le pegan un golpazo al cuchillo de la parte de atrás y la hoja, de esa manera, sale por inercia. Lo vamos a mostrar en Encuentro Cuchillero, después les dejo el link. Bueno, fíjense qué bella ciudad. Porque, insisto, cuando vos te dicen un arma, un revólver, en realidad pensás en un Colt, después en un Smith & Wesson y raramente en un Taurus, orgullo de la industria brasilera. Entonces, un Webley en Inglaterra, un Remington, ¿no? Pero, digamos, lo primero es lo primero, aparece Skoll. Entonces, vos agarrás, yo, por ejemplo, en un cuento, hace muy poco, era un arma de un albanil, ¿no? Lo tenía en la mesa de luz y le puse un bagual. Bagual era un revólver nacional muy barato. No le pegás a una gallina muerta un metro, no le pegás. Pero, bueno, digamos que es raro que un albanil tenga unos Smith & Wesson, me explico, salvo que sea del abuelo. Es muy caro, muy difícil de comprar para un bolsillo de una persona que gana relativamente ahí, ¿no? Así que, bueno, además del tema de la verosimilitud de revólver al albanil, también está el tema de la marca. Las marcas le dan mucha verosimilitud a la cosa, lo mismo que en los lugares. Por eso le mandamos acá Chambéry y no París, que es lo primero que aparece, ¿no? Entonces ahí directamente podés ponerle el nombre de una localidad chica y listo el pollo. Y aparte con homenaje incluido, ¿ves? Porque acá estas cosas cuando uno relee o se las consultan, cuando uno escribe el cuento y se las consultan, bueno, acá hay un guiño. Acá tenemos un guiño que es ni más ni menos a la fábrica de Pinedro. Ellos viajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia, por lo cual estos son conectores subordinantes que te permiten hacer que la nación sea más larga. Entonces, en principio tenemos una pequeña recetita para los nexos subordinantes. Los cambiamos por un punto. Ahí está. Listo. Ellos viajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia. Podemos, una vez que nos apoyamos y cepillamos eso, y yo no tenía muchas opciones de compañía. Ok. No. Muy bien. Y ya está. Llevaba todo un mes viviendo en esa puti de la cabaña. Vivir, vivir. Qué bello vivir. Se va a decir, llevaba todo un mes habitando, pernoctando, conviviendo. Nosotros, antes de reemplazar, ¿qué hacemos? ¡Sácate! Ahí está. Llevaba todo un mes en esa puti de la cabaña con el tío. Yo estoy con el tío, no en la cabaña. Llevaba todo un mes con el tío en esa puti de la cabaña. Y desde los primeros días fui descubriendo. Ponle un punto acá. Llevaba todo un mes con el tío en esa puti de la cabaña. Desde los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Ellos dejaban, pues... Bueno, ya de entrada, fíjense qué buen anzuelo que relaciona con esto que está acá. Acá, porque siento que nos está observando, siento que se acerca el viento. Ya es una situación sumamente distinta a todo. Acá Lautaro arrancó con el cuento que mandó Gómez. Llevaba todo un mes con el tío en esa puti de la cabaña. Desde los primeros días fui descubriendo con un temor... Esto le da mucho más interés. Y desde los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Ellos bajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia y a mí no me quedaban muchas opciones. O iba a vivir a lo del tío o a la boda de mis abuelitos. Otra posibilidad es esta. Ahora las comparamos y decidimos cuál nos gusta más. Con mis cuatro bolos muertos a mí no me quedaba otra que irme a vivir a lo del tío. F de eso, con mis once años y mis cuatro bolos muertos. Sí. Le mandamos con mis cuatro bolos muertos a mí de once años recién cumplidos. No me quedó otra que irme a ver a lo del tío. ¡Ay, qué lástima esto! ñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñeñ Perfecta esta información. Podemos ponerla acá. Ellos viajaron por Chambéry visitando la parte francesa de la familia. Con mis cuatro vuelos muertos, a mis 11 años, no me queda otra que me había olvidado del tío. Quedarme solo no era una opción para mí, con 11 años recién cumplidos. O esto se puede. Entonces, vamos a analizar una y otra. Ahí está. Ellos viajaban por Chambéry visitando la parte francesa de la familia. Ellos estaban viajando por Chambéry visitando la... Para evitar los cogerundios. ¿Ves? Visitando y viajando. Ellos estaban viajando por Chambéry. Creo que son los Alpes franceses. Aprovechen, muchachos, que lo digo a vos la autora y la gente no se está mirando. Aprovechen la Wikipedia, el Google. Antes nosotros teníamos que ir a una biblioteca para poder encontrar información. Acá. En los Alpes. En los Alpes. Claro. Perfecto. ahí está casi casi Italia ahí está, la casa de Saboya la familia noble del norte de Italia ellos andan por Chambéry, en la Cebolla visitando la parte francesa de la familia y a mí no me quedan muchas opciones o iba a virar al tío o a la abuela de mis abuelitos hay que tener una cuestión acá todo pinta que vos estás especializándote con tus primeros tres cuentos en un autor bien marcado de género de terror así que cuando decís, o la abuela de mis abuelitos uno puede llegar a pensar cualquier cosa está mandando indicios y sí, indicios falsos entonces lo que vamos a hacer va a ser quedarnos con esta ellos andaban por Chambéry vamos a usar esta que está acá arriba ahí está y así, contestamos ¿Tiene nombre el tío? No, en principio no se lo comió. Bien. Al tío Marcio. Cuidado, cuidado. ¿Eh? Al tío Marcio. A cortar soga. Llevaba todo vez con el tío en esa puta cabaña y de los primeros días fui descubriendo con un temor creciente que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Y ellos andaban por Chambéry, en las abuelas, visitando la parte francesa de la familia. Y a mí, con mis 11 años, y a mí, coma, con mis 11 años, no me quedó otra que irme a ver a los tíos, el único pariente que nos quedaba. ¿Estamos bien? Tenemos una repetición de que edad ahí. A ver. Que edad, ah. No tenía, ahí está. No tenía otra opción. O mejor aún, mejor opción. A mí no tenía mejor, no. Y yo, y yo, con mis 11 años, no tenía mejor opción que irme a ver a los tíos, el único pariente que nos quedaba. Llevaba todo un mes con el tío en esa puta y de la cabaña y de los primeros días fui descubriendo, con un temor creciente, que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Y ellos andaban por Chambéry, en las abuelas, visitando la parte francesa de la familia. Y yo, con mis 11 años, no tenía mejor opción que irme a ver a los del tío, el único pariente que nos quedaba. Perfecto. Bueno. Al principio el tío era alguien bastante normal. Al principio el tío era alguien normal. Bastante normal. Aclaremos, ¿viste? Fíjense que también tengo marcada la palabra bastante, pero en este caso la necesitaba. Llevaba todo un mes con el tío en esa puta y de la cabaña y de los primeros días fui descubriendo, con un temor creciente, que él no era el hombre promedio que durante toda la vida mis padres creían que era. Ellos andaban por Chambéry, en las abuelas, visitando la parte francesa de la familia. Y yo, con mis 11 años, no tenía mejor opción que irme a ver a los del tío, el único pariente que nos quedaba. Qué bien que suena todo eso, ¿eh? Sí. La idea, muchachos, es que la gente agarra, se empieza a corregir así. Al principio del telán es bastante normal. Y después se le ocurre ponerle, punto y seguido, bastante normal. Y después sigue por acá. Hasta para fortificar esa idea podés ponerlo entre comillas, bastante normal. No, no, ahí está. Yo pienso, alguien normal. Digamos, en ese caso las comillas serían así, mirá, al principio el telán era alguien normal. Digamos, comillas, normal. Porque en las comillas está implicado el bastante. Las comillas en ese caso son recontrairónicas. Lo que les estaba comentando es que acá, cuando uno está corrigiendo esta zona, corrige esto, ya está, y sigue para adelante por este lugar, ¿ves? Pero fíjense que nosotros agregamos algunas palabras. Yo no sé, posiblemente la palabra bastante ande por aquí. Si yo sigo adelante, nunca la voy a ver. Entonces, por eso mis ojillos se posaron acá, en este lugar, para retomar el envío musical, que es donde se cortaba el único pariente que nos quedaba. Y al principio el telán es normal, bastante normal. No hay nada que rime con AL, por acá. Ahí está. Yo digo que no hay que apresurarse en la corrección. Eso es la enseñanza que acabo de dejarles. Acá, uno puede seguir tranquilamente corrigiendo, pero a riesgo de haber dejado algo perdido por acá. Ellos andaban por Xambería en la Saboya, visitados en la parte de la tercera familia. Eso, si bien no frecuente, era algo normal. Y yo con mis 11 años, bueno, y supónganse que hubiera puesto yo eso. Cuando llegaba bastante normal, no me hubiera dado cuenta. Claro. Seguía para adelante y perdía. Al principio el telán era bien bastante normal. Bastante normal. Perdón, al principio el telán era bien normal. Bastante normal. Tenía los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible. Y lo había sorprendido repetidas veces hablando solo, o con las plantas y con los animales, o con las plantas y con los animales, pero se podía convivir bien con él. Esto es muy importante. Marcarle un punto acá. De todas maneras, se podía convivir bien con él. O así fue en las primeras dos semanas. Entonces, se desató el caos. A veces me despertaban subito en la noche, más tarde lo sorprendía. Bueno, esto desató el caos, comíne ponerlo al final. Después de hacer una semblanza del personaje. De todas las cosas que está teniendo. Claro, de lo que es el caos. Exacto, y después viene el caos. Bien. Acá tenemos... Tenía el ruido de sub... Bueno, ¿te acordás de esto? No tenía mejor opción. Esto lo cambiamos por el que daba. A sabiendas de que el ruido de tener, nosotros esto con la gente del canal lo estamos viendo desde hace cinco años ya. Esos verbos aparecedores, que aparecen todo el tiempo. El ruido de tener es uno. Y mirá lo que aparece acá. Entonces, acá, en lugar de decir tenía los libros, puede mandarle, por ejemplo. Ahí está. Al principio, el Tierra es normal, bastante normal. Conservar los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible. Y lo había sorprendido de... No hay el orden sino yo. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando solo. O con las plantas y los animales. Está bien lo que habías hecho antes. Ahí está. Conservar los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando solo. O con las plantas y con las... Poner así, mirá. Para que no se vaya tan bruscamente de ámbito. ¿Qué pasa de los libros a hablar de las plantas y los animales? ¿Qué pasa de los libros a hablar de las plantas y los animales? ¿Qué pasa de los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible? Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos. Como también lo hacía afuera, en el bosque, con las plantas y animales. Bueno, a ver. ¿Qué verbo encontramos acá? Bueno, ya es el único que es. El verbo hacer. Claro. Y siempre para atrás, ¿eh? Al principio el tío era alguien normal. Bastante normal. Conservar los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible. Está bárbaro acá. Con esto evidencia el autor que es un excelente narrador. Porque orden tan estricto como incomprensible, no vais a saber cuál es el orden, ¿viste? Yo tengo una zona de la biblioteca, la tengo ordenada por biblioteca de autores fantásticos, crítica, poesía, cine, enciclopedias, y después todo lo demás. Y todo lo demás lo tengo de la A a la Z por autor. ¿Ves? También hay una zona de antologías, me olvidé de decirte, y otra de biografías. Entonces tengo un orden alfabeto. Esto de paso lo recomiendo, ¿no? Mal no me fue mi carrera, así que puedo recomendarlo. De la A a la Z a todos los libros, todos los libros. Pero como mis intereses van más por esta zona que te dije, empezando por la literatura fantástica y de terror, toda esa zona de allá es, digamos, la fantástica y de horror, zona de diccionarios e enciclopedias. Hay una zona también que tengo de libros que consulto comúnmente en el taller. Y otra más dentro de la biblioteca, que es la que está en aquella punta, donde están los libros de todos mis alumnos que han publicado. Tanto ahí como, para mí son como trofeos esos, todos dedicados, amorosamente dedicados, porque acá se publica. El gomero cambia goma y el escritor escribe y publica. Puede ser. Así es. Así que ese de orden tan estricto como incomprensible, honestamente, es una contradicción entre sí, que a vos te permite no perder tiempo describiendo cómo organizaba los libros y aquí y allá. Uno dice, era estricto, pero además, yo no podía entender esa estrictitud. Al principio el taller era alguien normal, bastante normal. Consideraba que los libros de su biblioteca no eran tan estrictos como incomprensibles. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos, como también hablaba solo afuera, en el bosque. ¿Ves? Acá explica. Recuerden esto. En un cuento fantástico o de terror, alguien puede hablar con los objetos. Atenti, ¿eh? Fíjense, por ejemplo, el maravilloso tratamiento de los objetos en esa coreografía sensacional que se ve en la película, digamos, ¿cómo se llama? La Bella y la Bestia. Sí. En que estaban todos los objetos danzando, interactuando con los personajes. Bueno, ahí está justificado porque hay elementos fantásticos ahí adentro. Me refiero a la del dibujo animado, ¿eh? No en esa película, ¿cómo se llama? Live Action. Sí, Live Action. Bueno, fantástico. Después que Disney fue comprada por ya sabemos quiénes, desgraciadamente, empezaron a incluir en sus películas promoción de la ideología de género. Por lo tanto, en la versión Live hay un personaje que es prácticamente un marica enamorado de Gastón, del malo. Este, indudablemente que eso no hace nada bien a la sociedad, pero el amigo Soros lo sabe perfectamente, ¿eh? Este, al principio el tío era alguien normal, bastante normal, consideraba los libros de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos. Como también hablaba solo, entonces acá viene esto, importantísimo, porque de esa manera estás diciéndole, ojo, no es que hablaba con los libros, hablaba solo. Y este también liga lo anterior. Si está tan ligado esto con esto, ¿qué irá después de ellos? A ver, ¿a vos qué te parece? ¿Qué signo irá en lugar de un punto? Pénsalo bien. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos, como también hablaba solo afuera, es parte de la misma oración. ¿Dos puntos? No. Esto, el furgón de cola viene después en punto y coma. Consalado en un libro de su biblioteca en un orden tan estricto como incomprensible. Y yo lo había sorprendido repetidas veces hablando con ellos, como también hablaba solo afuera, en el bosque, con las plantas y animales. Fíjense el uso del punto y coma. Acá tenemos como una especie de racimos de uva, ¿eh? Un racimo de uva, ¿viste? De repente contás que hay una uva que en lugar de ser verde como tal además es media marroncita, bueno, pero igual está dentro de ese racimo. Entonces acá vendría a ser esta, la uva que está dentro de ese racimo, ¿ven? Y este vendría a ser el sarmiento que une a la uva con el resto de las demás. Una idea, como diríamos, subsidiaria. De todas maneras se podía convivir bien con él. Bueno, acá tenemos una nueva cosa, una nueva idea. Perfecto. De todas maneras se podía convivir bien con él. De todas maneras se podía convivir con él. No le pongas bien, no tranquilices tanto al lector. Se podía convivir con él. O así fue en las primeras dos semanas. Entonces se desató el caos. Bueno, acá están las primeras dos semanas. A veces me despertaban sus gritos en la noche. Más tarde lo sorprendía mirando por la ventana de su reposera con la remiton 870 entre las manos. Siempre en silencio, siempre inmóvil. Le murmuró a la noche palabras inteligibles. Se había vuelto lacónico y las únicas frases. Estás contando. Y las únicas frases que se animó a decir eran sobre eso. A ver cómo lo llamaba. Ah, no será aquello mejor. ¿Ves? Ahí está. Algo que, según él, moraba en el bosque en que en las noches rondaba la cabaña. Él estaba enloqueciendo. Bueno, ¿esto sabe qué es? Lo había puesto Lautaro. Él estaba enloqueciendo y yo le dije algo que nosotros ya... No, esta la había marcado yo mismo. Lo leí, me pareció que capaz había que sacarlo. Ah, perfecto. Porque era para la lector. Y exactamente. Bueno, ahí está. Estas son palabras del lector. Justamente. En un texto ustedes puedan reconocer este tipo de cosas si se ponen en la piel del lector que después de haber visto toda esta rica narración de las cosas del pasado al tío llega a esta conclusión. Él estaba enloqueciendo. Es aquello de él era una mujer muy bella, él era un paisaje acojonante. Bueno, decime en qué consiste la belleza de esa mujer, decime en qué consiste la acojonidad. de aquel paisaje y una vez que me hayas mostrado el paisaje no tenés necesidad como autor de usar palabras del lector. El lector dice qué mujer bella, qué paisaje acojonante, el tipo está enloqueciendo. Ahí está. Bueno, acá el aire acondicionado, el control remoto. De todas maneras se puede cumplir. Bueno, yo sigo pensando que esto de desatarse el caos es caótico esto que viene acá. Yo creo que sí. Pero, ¿qué pasa? ¿Sabés que tengo para mí que estas son medio palabras del lector también? Sí. Es como decir, che, pero esto está yendo hacia un caos, ¿no? ¿Qué pasa si lo eliminamos? En lugar de reubicarlo, lo borramos. En razón de lo que decíamos recién. De todas maneras se podía convivir con él. O así fue en las primeras dos semanas. A veces me despertaban sus hijos en la noche. Más adelante lo sorprendí mirando, ¿ves? Más adelante. Lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera. Una noche en que bajaba a la cocina Mustiul. Se nos coló el nombre de una ciudad de nuestra querida Eli Macías. Una novela que está laburando los ojos a la mañana. De todas maneras se podía convivir con él. O así fue en las primeras dos semanas. A veces me despertaban sus hijos en la noche. Más adelante noche 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 una madrugada en que bajaba a la cocina le das entidad a la cosa. Lo sorprendí. La idea era que se repitía varias veces eso. Ahí está. Lo ponemos una vez sola y después vamos a ver cómo en algún momento decimos que esto se iba repitiendo. De todas maneras se podía convivir con él. O así fue en las primeras dos semanas. A veces me despertaban sus gritos en la noche. Más adelante una madrugada en que bajaba a la cocina lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera con la reminta 870 entre los brazos. O directamente en brazos. Como un bebé. Dice más adelante una madrugada en que bajaba a la cocina ¿Quién? que yo. Esto los escritores anglos no tienen ningún problema. Los tipos agarran directamente tienen que ponerle el I del yo o el J de él. Nosotros tenemos que ponerlo sí o sí para que se entienda porque si no quedan vivos. Más adelante una madrugada en que yo bajaba a la cocina lo sorprendí mirando por la ventana de su reposera con la reminta 870 en brazos. Siempre en silencio siempre inmóvil. Y esa escena se repitió siempre en silencio siempre inmóvil coma el tío y lo conecto. Que piola lo viste antes de que lo hiciera. Genial. Y esa escena se repitió. Siempre en silencio siempre inmóvil. El tío le murmuraba a la noche palabras ininteligibles. Y lo de la noche lo tengo que recar ahora. Claro que sí. Cambiarlo por luna. Así está dentro del campo semántico. Bien. noche madrugada. Siempre en silencio siempre inmóvil. El tío le murmuraba a la luna palabras ininteligibles. Lindo, ¿eh? Siempre en silencio siempre inmóvil. El tío le murmuraba a la luna del bosque palabras ininteligibles. Se había vuelto lacónico y las únicas frases que se animaba a decir eran sobre aquello. Algo que según él moraba en el bosque y que en las noches rondaba la cabaña. Tengo bosque muy cerca. Voy a mandarle el pinar y ahí vemos que es un bosque de pinos. Acuérdense que el bosque se caracteriza por tener una sola especie. Es un bosque de lengas, un bosque de abedules, un bosque de pinos. No podés poner varias especies distintas. Pero bueno, el que no lo sabe agarra y mete la pata. Y está haciendo la descripción del bosque y en un momento el personaje se topa con un arce después con una conífera con una bedul y ya está la melange. Ahí está. Y vienen los lectores y te escriban cartitas diciéndote escuchame una cosa no sabes más. Ahí está. Entonces preferirle las cagadas nos las mandamos en el taller. Ahí está. No cuando ya está publicado. Y la escena se repitió siempre en silencio siempre inmóvil. El tío le monoblaba la luna del pinar palabras ininterligibles. Se había vuelto lacónico y las únicas frases que se animaba a decir eran sobre aquello. Algo que según él moraba en el bosque y que en las noches rondaba la cabaña. Definó su alucinación como una leña gigantesca con el bien trinchado. Estoy extrañando algo yo. Estoy extrañando esto y estoy extrañando esto. con lo cual lo que se puede hacer es convertir palabras del narrador no palabras del autor no es lo mismo olvídense de esa noción que decíamos estar usando palabras del lector. El narrador está hablando acá narrador de primera persona. Bueno le tomamos prestada una de esas narraciones de esa tercera persona y lo convertimos en estilo directo. Gracias. se había vuelto lacónico y las únicas frases que se animaba a decir eran sobre aquello algo que según él moraba en el bosque y que en las noches rondaba la cabaña definió a su alucinación como una energía antica esto puede ser yo la verdad que lo quiero tanto a Lautaro porque aparte de ser un tipazo el tipo es un tipo oculto o sea, da ganas de estar con él fíjense, no, de nada acá se había vuelto lacónico yo creo que hay adultos que no saben qué es esto los habitantes de la coña se caracterizaban por no ser muy verborrágicos que digamos unas cartas especulares las únicas frases que se me iba a decir eran sobre aquello algo que se moraba en el bosque otra palabra la palabra culta bien usada esto es de lector simplemente otra en lugar a decir que en las noches se ponía a caminar alrededor de la cabaña él con una sola palabra dice rondaba la cabaña ahí está en rondar la cabaña no es rondar por la cabaña es distinto rondar la cabaña implica además estar acechándola o sea el escritor exprime el lenguaje exprime el lenguaje estamos en una época en donde la incultura y la mediocridad producen monstruos los monstruos que están en el gobierno ahora en todo el mundo no solo acá salvo en Rusia salvo en Hungría salvo en Polonia estamos digamos gobernados por animales directamente pero acuérdense que esos animales los pusieron otros animales ¿me explico? entonces lo que hay que hacer ¿cómo hacer para combatir eso? nosotros los escritores tenemos un arma que es fundamental para poder corregir eso de alguna manera tenemos esta armita que está acá ahí está ahí está se ve que hace mucho que no usamos esta carajada ¿eh? ¿qué es esto? ¿qué es esto? me dirás un bolígrafo yo te voy a decir es una fuente de posibilidades ¿de acuerdo? con esto con esto podés escribir un hype una novela o lo que se te ocurra o lo que puedas escribir también así que bueno tener en la cabeza estas palabras es sinónimo de muchas horas pasadas en compañía de que de políticos no en compañía de los libros flaco buscá esa compañía y de los buenos libros ¿eh? algo que se muera moraba en el bosque y que en las noches rondaba la cabaña definió a su alucinación como una araña gigantesca con bien trinchado dijo una araña bien gorda ¿qué me contaré? le costaba concatenar dos oraciones otra otra concatenar esta debe venir de cadena ¿no es cierto? concatenar de paso les muestro un lugar muchachos de etimologías que vale la pena se llama etimologías etimologías Chile y buscamos de paso concatenar estoy en el google concatenar diccionario etimológico etimología Chile ahí está claro ¿ves lo que te decía? cadena ahí está la palabra concatenar viene del latín concatenare y significa unir una cosa con esta en este caso la frase sus componentes léxicos son el perfil con junto globalmente catena más el sufijo ar concatenar bueno viene de los eslabones como la frase vendría a ser un eslabón uno al lado del otro le costaba concatenar dos oraciones y su antes controlado tartamudeo no hacía más que complicar mi entendimiento claro fíjense que está interesante él dice hizo antes controlado tartamudeo que buen laburo de corrección que hiciste en la semana antes controlado tartamudeo acá es porque decía al principio te remite acá fíjense como el cuento va remontándose a sí mismo y va ligando una cosa concatenando una cosa con la otra le costaba concatenar dos sedaciones y su antes controlado tartamudeo no hacía más que complicar mi entendimiento me habló de unos bulbos amarillentos y latentes en la espalda del arácnido agregó que supuraban un fluido extraño que se a la espalda que se y que se en Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Con el video. ¿Por qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos que ver el video. Me loco. Medio que champús dijo. Con los ojos parpay depends. Acá tenemos una palabra que nosotros le damos casa. Bastante. Casa con Z. Le daba bastante caza y es una preposición que es muy fácilmente heredible. Lo único que va a hacer es ponerle una coma cuando no la tiene que ponerla. Fíjense, el coma. Medio que chapuz dijo, los ojos parpadeando incansables, largan como una baba rara. Me resultaban increíbles las creaciones de su cabeza. A veces ya dicen, no es que me resultaran increíbles las cosas que decía. Me resultan increíbles las creaciones de su cabeza. Quiere decir, ya está el tipo dando por entendido que las crea él, que está loco que las crea él. Me resultan increíbles las creaciones de su cabeza, aunque la posibilidad de que su locura se tornase peligrosa amargaba la situación. Que tenemos acá una consecución, una inconsecuencia de número. Así se llama el problema. Porque acá no tenemos un plural. Las creaciones es el único. En realidad lo que él quiere decir es que, aunque la posibilidad de que su locura se tornase, amargaba. La posibilidad. No hablo más de subvisiones durante unos días. Bueno, esto es un hiperbatón, la alteración del orden lógico de la frase. No es subvisiones durante unos días, es durante unos días. No hablo más de subvisiones. ¿Ves cómo se va haciendo cada vez más y más legible? Natural. Natural, eso es mi idea. Y antes del pero, la norma siempre dijo que hay que poner un punto y coma. Nosotros se lo ponemos porque si no tenemos una coma más. Y ya es medio lío. Me resultaban increíbles las creaciones de su cabeza, aunque la posibilidad de que su locura se tornase peligrosa, amargaba la situación. Su cabeza, su locura. La locura. La locura se le tornase peligrosa. Me resultaban increíbles las creaciones de su cabeza, aunque la posibilidad de que la locura se le tornase peligrosa, amargaba la situación. Durante unos días no hablo más de subvisiones, pero ayer lo hizo de nuevo. Bien. Fíjate qué maravilla, eh. Qué maravilla. Lautaro estuvo haciendo todo un resumen del comportamiento del personaje y de cómo es el personaje. Yo, para que ese resumen no corra el riesgo de convertirse en algo plomiso, que hice, no lo era, pero le atravesé cosas para estar recontra segura que no lo hubo. Oxigenaste, claro. Le puse un poco de oxígeno acá. ¿Oxigenaste, dijiste? Sí. Vos en verlo. ¿Qué le dije a Lautaro, eh? Dieciocho años. Aprendan los treintañeros que no saben ni siquiera decirle hola a una chica. Ahí está. Ahí está. Eh... Con el vientre, ¿ves? Esto hace que el argumento, perdón, el resumen no sea más resumen. Claro. Acá tenés una escena. Y después de hacer, de hacer todo ese resumen, acá Lautaro pone una palabra clave que es esta que está acá. Durante unos días no hablo más de subvisiones, pero ayer lo hizo de nuevo. Esto significa que tenés todo, todo, todo el resumen, y acá ¡pum! Bajaste a una situación de hoy, de hoy, de ayer, pero de nuevo bien, bien cercana al tiempo hace del personaje, que había empezado con esta carajada acá. Claro. ¿Aquello está volviendo, tío? Pregunté. Siento que se está observando, dijo el susurro. Siento que se hace el cambriento. Esto está sucediendo aquí. Ahora, por indicación contraria, no. Se puede pensar que esto estaba pasando hace tiempo. No. Llevaba todo un mes con el tío de esa puta y de la cabaña, indica que esto que está acá es nuevo. Es de ahora. Y después te vas a todo el raconto. Está bárbaro. Bueno, tenemos un programa sobre eso nosotros, en el taller de corte y corrección. Creo que lo llamamos viajar con la máquina del tiempo, una cosa así. Anotalo, porque después lo voy a poner para la gente. Que mostramos cómo se puede ir de atrás para adelante en la narración, pero con una condición. Que siempre quede fijo cuando se vuelve al tiempo presente, al aquí y ahora. Y vos lograste volver al aquí y ahora con esta palabra. Que puede ser muy sencillo para Lautaro, que ya lleva a detallar ¿cuánto está? ¿Un año? Nueve meses. Nueve meses. No, casi un año. Bueno, casi un año. Entonces, acá que tenemos que él encuentra este adverbio de tiempo para anclar el tiempo base del cuento. Ahora, hiciste un resumen y a partir de la narración toma otro curso. ¿A qué se llama el tiempo base? Al aquí y ahora de la narración. Por ejemplo, yo te digo un ejemplo. Hoy cumplí dieciocho años, ¿quién pudiera? Hoy cumplí dieciocho años, ¿eh? Y recordé lo que me había sucedido cuando tenía siete. En mi cumpleaños número siete habían venido mis amigos, pa, 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 pa. Bueno, ahora tú, interlocutor, está esperando que vos vuelvas al presente. Entonces, vos no es así. Y ayer, el día, mi último día de diecisiete años, ¿eh? Buah. ¿Qué me contás? Estamos anclando de nuevo en el tiempo base, ¿eh? El tiempo base de la narración. Vamos a poner unas X acá y seguimos, si Dios quiere, la próxima. Con Tuti. Con Tuti. Con más taller de corte y corrección. Fíjate, la corrección es cada vez más rápida, cada vez más veloz. ¿Por qué? Porque uno va sumando herramientas, va sumando olfato, va sumando esa búsqueda maravillosa que tenemos empeñada en el T6C, que es la precisión, ¿eh? No es lo mismo decir que en las noches caminaba alrededor de la cabaña que en las noches rondaba la cabaña. Eso es precisión. Precisión se apoya en dos patas, como dijimos en un programa anterior. En la claridad y en la nitidez. Esa es, digamos, como dice Hamet, eso es el logro más importante de conseguir para un narrador. Y requiere de mucho talento y habilidad. Tráeme tu talento al taller de corte y corrección. Vamos a trabajar juntos para ayudarte a sacar tu mejor estilo. Un abrazo, pulgar arriba y felicitaciones de su cumpleaños a Lautaro. Gracias. Manteada de los 15.600 suscriptores del canal. Hasta pronto.